Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito No más grasas de azúcar ni harina ni más golesinas que me hacen gordito No más grasas de azúcar ni harina ni más golesinas que me hacen gordito Ponme colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colpo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colpo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, hay que rico chicharrón, tu pollito, tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido muy dragón, ahora te pones los moños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor te me ordenó que me faje el cinturón Porque me sube el colesterol chichitita Que me sube el colesterol Que me sube el colesterol mamacita Que me sube el colesterol Que me sube el colesterol chaparrita Que me sube el colesterol Que me sube el colesterol mi gordita Con mi colesterol es 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, hay que rico chicharrón, tu pollito, tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido muy dragón, ahora te ponen los poños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor te me ordenó que me faje el cinturón Porque me sube el colesterol chichitita Que me sube el colesterol Y se me sube el colesterol mi gordita Que me sube el colesterol Y se me sube el colesterol mamacita Que me sube el colesterol Y se me sube el colesterol chaparrita Que me sube el colesterol Nos vamos bailando Hasta Estación Corral ¡Rica! ¡Andalo! ¡Seguro! ¡Seguro!